Muy buenas noches, tardes, o de madrugada, o a la hora que nos estén escuchando. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas y les doy la bienvenida a esto que es Esquina del Cine número 59. Y le doy la bienvenida al productor y co-conductor de este show, el señor Miki Brijández. Gracias Cuauhtémoc, gracias audiencia por sintonizarnos una vez más aquí en su programa de cine favorito. Estamos aguantando, ustedes no lo ven ni lo sienten en el audio si nos ven, pero está haciendo un calorón en esta Tijuana. De hecho si escuchan en el fondo un ligero gis, es un ventilador que tenemos aquí, porque aparece Mexicali aquí en Tijuana. Ya sé, van a decir que no aguantamos nada, pero no, no aguantamos nada y no queremos ese calor aquí, pero bueno. Bueno, la primera crítica del episodio es una cinta mexicana a la que le está yendo muy bien en taquilla, que se llama Elvira te daría mi vida, pero la estoy usando, del maestro Manolo Caro, del cual me declaro fan de su cine. Ya son tres películas con esta, ya son, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas, Amor de mis amores, y Elvira te daría mi vida, pero la estoy usando, las tres de corte comercial. Te recomendaría que hiciera títulos más cortos. Bueno, Amor de mis amores es corto. Bueno, eso sí, eso sí. Entonces, es fan de los títulos largos. Entonces, tres películas de corte comercial que él ha realizado, las tres le han funcionado muy bien. Entonces, de entrada, la película, pues es como una búsqueda personal sobre la autosuficiencia como ella, como ella misma, ¿no? Como Elvira. Tiene muchas coincidencias que a lo mejor estiran un poco nuestra credibilidad. Yo creo que sí nos piden mucho abrirnos ante las situaciones que están mostrando, pero creo que Manolo Caro lo maneja muy bien. Creo que llega, se entiende que la intención de la película no es profundizar de manera densa sobre la situación marital que está viviendo Elvira, porque va a descubrir algunas otras cosillas que no puedo decir porque ya le estaré spoileando en la película. Cosas que la van a enfrentar con una realidad que es bastante difícil para ella. Pero simplemente toma como un tono sencillo en la narración de Manolo Caro sobre la historia y nos lleva prácticamente de la mano en esta historia en la que tiene que reencontrarse a sí misma y tiene como ciertas aventurillas, este trabajo extraño, ¿no? Que también, digo, a estas épocas se siente medio arcaico eso de que todavía existan lloronas en los cementerios. Y lo mejor de todo es el ensamble de actores que utilizó Manolo Caro. Cecilia Suárez creo que te transmite muy bien esa sensación de mujer dócil cuyas decisiones a lo mejor sí cuestionamos, pero también entendemos que su aspecto emocional pues ha sido dañado con la situación que está viviendo. Luis Gerardo Méndez, a mí siempre me ha parecido un buen actor. Que ahorita es el actor de momento, ¿no? Ahorita lo hemos encasillado, y él también se ha encasillado un poco, tampoco lo vamos a quitar culpas, en Javi Noble en distintas versiones, ¿no? Javi Noble y Chilango, Javi Noble y Norteño. ¿Pero es él como actor o es el rango que da él? Yo creo que es algo que le piden, porque en esta película está totalmente controlado. O sea, es un personaje totalmente distinto. Yo creo que en un futuro, si sigue trabajando con Manolo Caro o a las órdenes de otro director que no le esté pidiendo un Javi Noble versión bajío o no sé qué, yo creo que sí va a dar un buen papel ya como tal, ¿no? Entonces, Vanessa Bauchi hace un gran papel de Villacina Metiche. Son como ciertos detallitos lo que arma la película y hace un gran ensamble. Algo que yo no mencioné en un comentario que hice y una crítica que publiqué en redes sociales y que yo creo que voy a aprovechar aquí para mencionarlo. El soundtrack está muy bueno. Hay una versión de Julieta Venegas de Suavecito de Laura León y tiene como una colección de canciones acá media extrañas en todo el transcurso de la película. Entonces, tal vez, a mí me gustó mucho la cinta, se las recomiendo totalmente. A lo mejor me gustó más por los personajes que por los detalles exteriores, que a mí también me gustaron, pero puede ser que la gente también se vaya por ese lado. No es una comedia, es una tragicomedia. No, 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 no vayan a esperar ustedes ir a... Y sí quiero dejarlo claro porque luego la gente se confunde. Bueno, yo digo, aquí declaro que no la vi. Vi el tráiler y se veía como el tono ya desde... ¿De qué? ¿De tragicomedia? De tráiler, ¿no? Se veía como entre comedia. Sí, no vayan a esperar risotadas. Entonces... Todo el asunto es melancólico, o sea, las risas vienen de un tema más como emocional, pero sí te causa risa, pues, porque es una situación bastante... Con identificación, ¿no? Exactamente. De que a veces te ríes de que la gente se identifica, ¿no? Algo que yo creo que la película la ha hecho muy atractiva para el público, porque a pesar de que tuvo una distribución discreta, promoción discreta, pues ya lleva cuatro semanas en el top ten. Pues de hecho en un programa, que también lo van a ver ahí, que hicimos especial sobre la carta del señor Alcázar, ahí hablamos un poquito sobre la situación de Elvira, ¿no? De lo que te iba a preguntar, porque crees tú que conectó bastante con las audiencias. Tú lo acabas de mencionar, fíjate. El tema. Cuando lo dijimos al principio, es el típico dicho. Ah, sí. Del hombre que se fue por los cegarros y no volvió. Sí, que eso no lo dije con intención despectiva, pues ya es la típica historia. No, no, no. De que hasta en Elvira y nos lo plantean eso del esposo que se va. No, es como el dicho, el clásico dicho, de no, se fue por los cegarros y nunca volvió, ¿no? El Nelson de los Simpsons también es que su papá o su mamá. El de los Simpsons, sí. A Nelson, sí, sí. Sí, sí. Entonces, yo digo que eso tuvo cierta identificación para que vayan a verla. Una vez que ves la película, tiene este otro plus, que es una película perfectamente realizada en todos los sentidos, es muy bien dirigida, un guión muy bien trabajado también por Manolo Cara. Hay que recordar que Manolo Cara es dramaturgo, entonces tiene una carrera muy amplia, pues, escribiendo obras de teatro, dirigiendo obras de teatro, entonces tiene como una cualidad muy especial para dirigir actores y para escribir guiones. Que no le vendría mal a muchos directores del cine nacional que el señor Manolo Cara le diera unos tips de cómo escribir guiones sin utilizar groserías ni desnudos. Yo creo que si le cuento unas ocho groserías en toda la una hora cuarenta, que ahora la película son muchas, ¿eh? Y son, y fíjate, otra cosa que me gustó de Manolo Cara, no sé si sea el manejo que él tiene con la película, es que las groserías las utiliza en momentos específicos que no te causa risa, ni te causa como incomodidad. Como que son momentos muy específicos en la película en la que tal vez el personaje explota y se le sale una grosería, ¿no? A mí lo que me gustaría mencionar es que yo me acuerdo que veníamos de un tiempo donde el director no pasaba de la ópera prima y ahora ya está esto de que me hablas tú de un director que ya tiene tres películas y... Una película al año. Ajá, una película al año, ¿no? Medio un Woody Allen ahí mexicano. Entonces, este, está... Bueno, a mí eso como concepto hace más suave, pues de que se pueda hablar ya de directores más allá de un Luis Estrada que ya viene de tiempo. Sí, que tiene una trayectoria muy amplia. Ajá, este, o Layo Rubio tal vez, ¿no? O sea, como esos directores que tienen más de una película en su historial que cada vez más es gente que se une como estas filas, ¿no? Estos directores. Entonces, eso a mí se me hace como uno de los detalles. Sí, eso yo creo que es un fenómeno muy particular. Creo que Manolo Caro puede presumir, aparte de que sus tres películas se han mantenido dentro de las listas de taquilla porque él precisamente se considera, pues, un director que sus películas dirige al público para que las vayan a ver, ¿no? Digo, él está consciente de lo que está haciendo y que te hayan entendido que ya está preparando la cuarta película para el próximo año. Si no me equivoco, me corrigen. Creo que así pasó. Entonces, en este caso, lo único que yo esperaría de la filmografía de Manolo Caro es que a lo mejor muestre un poquito más de colmillo en sus historias, que a lo mejor son muy amenas. Eso ya depende de él. Si él quiere seguir por la misma línea, pues, bienvenido, ¿no? Yo voy a seguir pagando un boleto. No, y si hace una película al año, eventualmente va a sorprender, tal vez, ¿no? O sea, eso también es muy interesante. Sí, yo digo que a ver si se aventura a terrenos narrativos más impactantes, profundos, ¿no? Porque aunque Elvira te daría mi vida, no es tanto como un camino existencial, sino como vivir la desesperación de Elvira, ¿no? No crean que van a haber como revelaciones extrañas, ni nada. No, es simplemente el trayecto de una mujer desesperada que se da cuenta que puede hacer muchísimas más cosas de las que ella quería, ¿no? Pero te digo, a mí lo que me gusta es que ya hables de un director como que ya puedes como analizar su obra o comparar entre películas o tú decir, ah, espero ya como algo de él. Cuando creo que antes era como hablar de la película y quién sabe quién la hizo, pero es la película mexicana suave o la que salió en tal año o cosas así. Ahorita ya se puede hablar como tal vez de la obra de un director. ¿Te manda lo caro? Contemporáneos, digo, porque se pueden hablar de los Felipe Escazal, de historias del pasado. Muy joven. Yo hablo así como de gente de esta década, pues, ¿no? Sí, y lo curada de él es un director muy joven. Le queda mucha carrera, mucho trayecto por recorrer. Yo te digo, yo lo menciono esto de manera personal. Creo que sí han funcionado bastante bien como bodas el crecimiento personal. Yo sí las consideraría las tres películas. Y no quisiera yo que corriera él el peligro de estancarse como en un cine amable, en que en un momento digan, ah, ya es otra. Pero eso lo va a decir el tiempo. A mí me da gusto ahorita, como tú dices, en un cine mexicano que padece mucho eso de la situación de la ópera prima, que hasta lo dicen en otros programas, otros críticos, el país de las óperas primas, un director como Manolo Caro no nada más se dedique a hacer cine, cine que le gusta el público, cine que ya está como identificándose su mano. Yo te lo dije, ¿no? Yo voy a ir a ver Elvira porque me gustan las películas de Manolo Caro. Entonces, eso ya lo dirá el tiempo. Si él quiere en un futuro introducirse en terrenos más profundos, pues eso ya lo dirá o yo lo dictaminará su carrera. Sí. Por el momento le está yendo muy bien. Entonces, hace un ratito yo creo que ahí va a estar entregándonos buenas propuestas. Y luego los invito a que vayan a ver Elvira, te daría mi vida, pero lo estoy usando. Regularmente no hay calificaciones, pero aquí sí le vamos a dar un 9. Pues muy bien, muy bien. Bueno, pero esa es Elvira. No se preocupen, al momento en que salga este episodio aún van a tener oportunidad de verla. La película se estrenó apenas la semana pasada en Tijuana. Ya tenía tres semanas en el EFE, llega apenas a Tijuana y se mantiene con buenos horarios y en bastantes cines. En las dos cadenas que ya conocen cuáles son. Entonces, señor Rijandes, esos son mis dos centavos para Elvira te daría mi vida, pero lo estoy usando del señor Manolo Caro. Pues me parece bien. Yo les voy a hablar de otra película que también se estrenó el viernes pasado o ya tiene dos semanas, de verdad, no me acuerdo. Sí. Ok, siento como que ya tiene tiempo que salió, pero sí. ¿Cuál? La de los agentes del CIPOL. No, se estrenó el mismo tiempo. ¿También? Ah, ok. Como Galo me decía que tenía más tiempo en cartelera. Se estrenó el jueves pasado. Este, que en inglés se llama The Man From Uncle, que ahorita no me acuerdo qué significan las siglas, pero es un concepto ahí medio convoluto, ¿no? Es como una fuerza internacional, ¿no? de espías. Este, la película dirigida por Guy Ritchie. Woo. Yo sí digo woo porque yo lo voy a admitir, yo por muchos años Snatch estaba así con mi top 5, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Snatch fue como una de esas películas que me marcaron como de alguna manera lo que el cine podía hacer, ¿no? Como un Tarantino todavía más británico y cool, ¿no? O sea, le decía que era como un discípulo de Tarantino, ¿no? Sí, pero baja el... No directo, pues. Sí, sí, pero como ese concepto de cool, ¿no? Cool es la palabra que pongo. Y historias entrelazadas. Entonces, pero como que pasó el tiempo y que Guy Ritchie no... Se casó con Madonna, luego se quedó ahí con esa cura del montaje frenético y con Jason Statham y ya es como... Me dejó de gustar. Las de Sherlock Holmes nunca las vi. ¿Cuál? Las de Sherlock Holmes. Yo vi, yo tengo que confesar, vi una y me quedé dormido y las dos no la vi. No, pues ahí está. Ya con eso me dices todo. Entonces, este era como el regreso triunfal de Guy Ritchie que yo tenía un montón de dudas para verla pero eso fue como el trato que hicimos, ¿no? Tú ves Elvira, yo veo Zipol y ya cada quien da sus argumentos, ¿no? Y extrañamente creo que es una gran película. O sea, es un Guy Ritchie que no habíamos visto. Digo, no vi Sherlock Holmes pero entonces no podría decir... Yo no lo había visto. Bueno, si tú te dormiste imagino que a lo mejor no recurrió como esas técnicas tan aceleradas de edición que aquí tampoco. Aquí la película parece que viene del 63 que supone que es el año en el que está ambientada. En lo que se enfoca esa historia y creo que para mí es el mejor logro que tiene la película y que no lo vimos ni en Hitman ni en Misión Imposible ni en La Guerra Pública. Hitman no tiene nada. No, pero son como... Este año hay como ahí demasiadas películas de espías. Tú lo habías mencionado. Spy con Melissa McCarthy. Hasta yo me estoy rápido y furioso que aunque no es tal de espías... Pero sí tiene un toque de espías. Ya el género ahí se estaba viendo. Y viene James Bond. Y viene Spectre. Creo que esa película sufre de lo que le hemos llamado muchas veces estilo sobre sustancia. Sí. Pero yo puedo argumentar que hasta Mad Max lo tiene, entonces... O sea que Mad Max es un plot bien básico, pero George Miller... Ahora no conocemos la serie, no sabemos si tenía más sustancia que más fondo que... George Miller concretó con Mad Max una obra maestra con puro estilo, ¿no? Depende más del estilo que del concepto. Aquí, les digo, parece una película grabada, filmada en los 60's. Está padre. Salvo ciertos montajes o ahí como... Digitales, ¿no? Split screens o pantallas divididas que tiene. El ritmo se basa mucho en los diálogos, es muy pasiva, es tranquila y es una historia de espías como ligera, donde el mundo no está en peligro. Bueno... Mencionan mucho la relación de los personajes. Sí. La química entre los actores que está... Romance, ¿no? Sí, porque tienen que... tienen que hacerse pasar como con dobles identidades, ¿no? Los agentes. Estos dos agentes y aparte la chica, porque pues ella la llevan ahí en el equipo para que... Porque pues al fin y al cabo es al padre de él al que están buscando. Entonces, ellos dos no se caen bien porque obviamente están trabajando para gobiernos contrarios, pero es esta relación que se va desarrollando y que nos odiamos, pero... Digo, ya en la resolución de la película te das cuenta que... Sí. Pues realmente sí se necesitan el uno al otro para salir adelante y a pesar de que no se quieren o se... ¿Cómo dicen? No sé... Como que no están detrás de lo mismo pero se respetan, ¿no? Respetan... Como un Vegeta y Goku. Se respetan como en su chamba, ¿no? De que bueno, yo sé que eres bueno, yo también y así. Tenemos que sacar la misión juntos, ¿no? Aquí lo malo es que la película estaba planeada como una saga porque ya Hollywood ya todo tiene que ser saga, trilogía, remake, precuela y spin-off. Creo que en Estados Unidos le fue mal la tequilla, entonces creo que automáticamente se está cancelando la saga. Yo leí que desde el 93 el guión ya estaba flotando en los escritorios. Desde el 1993, imagínense que Steven Soderbergh, Quentin Tarantino llegaban a pasar así como por... Así entre... Como manilla de rumores. Pero que hasta ahorita se concretó, ¿no? Y sin embargo se coincide en lo que tú acabas de decir que la película no es mala. No, ajá, bueno, pero es que... Pero está otro caso de que algo pasó y no le atrajo el público. Sí, pero no es... Es que no es mala pero tampoco es memorable por así decirlo, pues, ¿no? Eso es a lo que voy... De que... Extrañamente se me hizo un poco más fresca que las Misiones Imposibles y Rápidos y Furiosos porque como ese espectáculo de que el mundo está a unas bombas de distancia, ¿no? De que todo va a explotar, todo se va a destruir, como que el crimen internacional, el sindicato va a destruir, todo va a explotar. El nuevo orden mundial. O sea, siempre esas ideas son tan extremistas que de pronto una idea básica de detener a una pareja de argentinos... Bueno, son como italo-argentinos. ¿Los nazis? Sí, es que están como encubiertos, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Cómo este plot tan sencillo nomás de ir a atrapar a unas... Parece una película de James Bond de los 60's, pues de que es algo súper sencillo y no tiene como... Pero fíjate qué caso tan extraño que ahorita que como que andamos flotando con este tema de si eres taquillero, no eres taquillero, ¿qué se debe? Se supone que ahorita que lo que acabamos de mencionar son tantas películas de espías que han funcionado, pues en automático uno piensa Ah, la gente de Cipoll, ah, es de espías, la gente la va a ir a ver. Sí, aparte una franquicia de que no la fueron a ver. No sé cuánta gente recuerde la franquicia, pero de alguna manera tiene como un... Tiene hasta el peso del título, ¿no? Y no la fueron a ver. No, y digo, porque realmente... Bueno, en Estados Unidos, porque aquí creo que más o menos. Pues tú lo has dicho muchas veces aquí en México todo le va a bien. Ya, si no te va bien en México, Eddie Reynolds, es porque de plano... Porque de plano nadie le interesó. Nadie le interesó, porque aquí Cuatro Fantásticos, Ted, todo ha estado... Hitman. Hitman, todo ahí. Sí. En el top ten todo está, ¿no? Ya cuando aquí de plano... Pero creo que le fue muy... Se esperaba que el estreno fuerte de la semana pasada era la gente de Cipoll y creo que entró como en tercer lugar. Entonces, para una película que cuya intención es generar taquilla, y como título fuerte en una cartelera bastante barco y benevolente como la nuestra que te llegues en tercer lugar, no se considera... Bueno, la película ya en Estados Unidos pues prácticamente, te digo, ya se dio carpetazo. Tengo entendido que ya no se va a menos de que algún productor haya osado o que se anime a echar los billetes. Y ahorita que lo plantea así ya me haces pensar. Creo que sí es una película de espías, pero como orientada a un público más. Bueno, o que conozca a Guy Ritchie o fan del cine de los sesentas. Pero tienes a Superman. Sí, bueno, eso es otra cosa. Estaba leyendo... Eso es un punto fuerte. Sí, no, porque fíjate que estaba leyendo pues desde el 93 para acá se estaba planeando, ¿no? Pasaron también por las opciones de actores Brad Pitt, George Clooney, Ryan Gosling. Cuando están jóvenes, ¿no? Todo el mundo y digo, o sea, no compares a estos actores, con George Clooney, Ryan Gosling. Henry Cavill sí es Superman, pero no es un actor así de renombre todavía, ¿no sabes? Yo fíjate que no lo he visto en nada que no sea Superman. Era como... Tiene ahí una película con Bruce Willis, tiene Inmortales y tiene... Esta, no me acuerdo cuál otra, pero no, no más lo he visto en... Yo creo que no es así como este atractivo de... Y la chica que no más la he visto yo en Ex Machina, que es la que sale del androide. La robot. Ajá. Y el Armie Hammer, pues también no es... Pues Armie Hammer no trae muchas, muy buenas credenciales de taquilla, porque él fue el protagonista del llanero solitario que casi lleva la quiebra a Disney también. Otra película que también no funcionó. Y que estuvo en el top de Tarantino de ese año, ¿no? Entonces ahí se ve que... Y con Johnny Depp. Yo sí les diría, es una película entretenida, no sé si dominguera, porque repito, si esperan un montón de acción, explosiones, pelones tirando patadas, pues... Este nuevo género de acción. Se quedan dormidos, pero si son fan del cine de los sesentas, del James Bond de antaño, del cine, de muchos diálogos, de como personajes chistosillos, pues a lo mejor si resulta dominguera. Y del concepto del romance, ¿no? Sí, ajá, porque la dinámica incluso entre los tres, porque la chica tiene que posar como la prometida de uno de ellos y pues realmente no se llevan bien, porque el ruso es como bien frígido, ¿no? Así como bien rudo y él la misión primero. Henry Cavill sí es como más buena onda, pero ella está posando como la prometida del otro, pero se lleva mejor con el Superman. Está curada. Creo que eso es lo más rescatable, la dinámica entre los personajes. Sí, hasta eso llega de Richie y tiene su toquecillo. Pero entonces el score está genial, ¿no? Parece que usaron música también como orquestas italianas así de aquella época. Entonces digo, es más estilos que contenido. Al final yo creo que si eso es lo que están dispuestos a ver, pues adelante. Si esperan muchas explosiones, pues no. Creo que explosión más hay una. Eso ya es. Eso es preocupante. No, pero la villana está curada porque supone que la que protege como este secreto de la bomba es como una riquilla así como italiana y también está curada su personaje. No sé qué actriz es, no es muy famosa, pero sí. Les recomiendo, bueno, después de lo que mencioné les llama la atención. Adelante. El agente de Cipoll. Son libres de ir a verla. Así es. Y ahora vamos a hablar del que se supone es la carta fuerte de esta semana, que es la segunda parte de la saga Maze Runner Prueba de Fuego. Ah, Prueba de Fuego. Prueba de Fuego. Entonces, nosotros, bueno, no sé tú, yo creo que empecé a leerle el primer libro, es buen libro, pero no, fue por otras circunstancias que lo dejé leer. Yo no me considero ya en el rango. Me puse a leer otro libro, ya me acordé. No me considero como el público meta de esos libros, pero bueno. Usted sí es joven todavía. Esta saga surge de este fenómeno que se ha venido dando de unos años para acá con sagas literarias para jóvenes adultos que son la principal exponente es Los Juegos del Hambre, está la saga Divergente, está incluso Crepúsculo, aunque es una cuestión más romántica, pero es jóvenes adultos, ¿no? Sin embargo, se asemeja, Maze Runner se asemeja más a Divergente en cuanto a concepto de historia y a Los Juegos del Hambre. Obviamente, aquí no vamos a decir que ni Los Juegos del Hambre ni Divergente son historias originales, obviamente son historias que hemos visto incluso en otras películas. Creo yo, Divergente lo he hecho de manera pésima, Los Juegos del Hambre se postula como la heredera incluso, ¿no? del público juvenil. Sin embargo, el año pasado que sale Maze Runner, pues siento que tuvo elementos que la sostuvieron como una buena propuesta dentro de estas adaptaciones. Creo, fue muy taquillera. La primera película a mí me encantó, yo creo que y la voy a usar mucho en comparación con esta segunda parte, creo que es una historia bien contenida de alguna manera y que sorprendió porque sí, a mí me han gustado bastante los Juegos del Hambre, creo que ha sido aunque lo decía de broma en Facebook de que pues ya Juegos del Hambre a estas alturas ya no hay, nomás en la 1 y en la 2 ahí más o menos, pero creo que... en la 2 en la... Acuérdate que sé... Ah, sí, sí, el aniversario, ¿no? Pero creo que la historia ha ido progresiva de una manera interesante o que al menos a mí me ha cautivado bastante. Maze Runner creo que la... que la primera película hasta podía haber funcionado como una sola historia porque era estas premisas siempre que... ¿Qué pasaría si un grupo de jóvenes están atrapados en un laberinto y tienen que escapar? Por si no la han visto es un grupo de jóvenes que están en un laberinto en medio de un laberinto buscan la manera de escapar y en el proceso van descubriendo como... Sí, que no saben ni cómo llegaron ahí ni porque nomás simplemente... Ajá, con amnesia y... Sí, entonces la intriga o el suspenso te mantiene siempre en toda la historia y como lo decía hace un momento digo a diferencia de Divergente que me parece un concepto pésimo y Los Juegos del Hambre que a mí me gustan más los libros que la versión cinematográfica a excepción de En Llamas que creo que es la que mejor se la pudieron adaptar al cine Maeve Runner se ganó por derecho propio como un lugar en el público ¿no? Entonces ante el éxito de Taquilla Y que creo que incluso para nosotros que de pronto sí desconfiamos como de serie del cine o de historias no, necesariamente sagas como que están orientados a un público adolescente ¿no? de 15 años ahí a los 18 Como las 50 sombras de Grey ¿no? que también tiene como un público específico Ah, como la doñiza digo este las mujeres entre los 30 y tantos y los 60 39 para arriba ¿no? Entonces creo que bueno, a mí Los Juegos del Hambre y Maze Runner la primera como que recuperaba de alguna manera esta idea de que bueno al fin y al cabo es cine y puedes lograr como películas entretenidas a pesar de que vengan de literatura que no está orientada ya para uno ¿no? Claro sí, no pues yo Los Juegos del Hambre sí leí los 3 libros el último libro yo creo que es Pura Paja los dos primeros libros son muy buenos a lo mejor estaba más joven cuando lo leí entonces sí iba como dirigido a mí Maze Runner ya no le ya lo conocí a raíz de la película ya después me enteré que había una novela entonces ante el éxito de taquilla que tuvo la primera Maze Runner Waze Ball se llama el director ¿no? prácticamente dijeron ya box office órale ponte a trabajar en la segunda parte inmediatamente obviamente con el mismo elenco y prácticamente para los que vieron la primera esta segunda parte inicia donde prácticamente terminó la la primera sí entonces lo que antes era la verintura se convierte en un grupo de jóvenes fuera o sea allá en los exteriores tratando de de saber por qué están ahí y cuál es su destino y también aliarse como a ciertos grupos rebeldes que están en contra de esta que le ponen que se llama Wicked pero en español Cruel que también son como también son como siglas como un umbrella de Resident Evil son siglas que significan hay algo que no como más siempre son siglas que representan algo como Spectre ahorita Uncle entonces Cruel o Wicked viene siendo como una especie de umbrella de Resident Evil una compañía malévola que pretenden ayudar a los chicos pero realmente traman algo más siniestro así es entonces vamos a ir descubriendo todo eso de entrada señor Rihandes a mí salí medio ayer fue la premier de Fox sí gracias por invitarnos gracias por invitarnos Florice gracias este salí todo como confundido la película no es aburrida dura alrededor de dos horas diez sí dos horas diez minutos tiene un ritmo frenético o sea siempre está pasando algo hay un momento que yo estoy viendo como que corren para todos lados sí siempre está pasando algo pero yo diría que esa no es justificación pero lo que se hizo bien en la primera creo que se estropea todo aquí en la segunda la tensión y el suspenso de la primera aquí desaparece totalmente creo que se empiezan a enmarañar todos estos como complots o y otra cosa que quiero decir algo que yo no sentí en la primera porque regularmente cuando adaptas una novela las novelas regularmente tienen muchos personajes bueno eso es algo de las cosas que se les nota una adaptación cuando entran y salen personajes de repente o cuando no se adapta totalmente el ritmo de la y dices tú en la primera yo no lo noté aquí sí yo de repente empecé a ver personajes que entraban y salían y como que no terminan de desarrollar digo está la idea de que eso lo vamos a hacer en la tercera pero no lo hiciste aquí eso es una de las cosas que me molestan porque por ejemplo la primera creo que el concepto era bien simple y cualquier persona se podía como de alguna manera identificar y eso es lo que tengo aquí apuntado va a parecer que lo leo pero si había como estos misterios más grandes de que sabíamos que los van a resolver en la 2 y en la 3 pero lo curada de la primera es que había como un problema inmediato escapar del laberinto entonces eso era un tema con el que cualquier persona hayamos leído el libro nos pudiéramos nos pudiéramos identificados tú querías que los morrillos se escaparan del laberinto que hay después del laberinto eso creo que lo hizo muy bien eso era como le debía mucho al cine ochentero como Running Man planeta de los simios como esas historias de supervivencia en las que hasta un club se puede sentar a pensar oye quería yo si me quedara ahí atrapado sobreviviría sería el primero en morir creo que pasa con los juegos del hambre la primera también de que son elementos tan interesantes que lamentablemente las secuelas vienen nomás como a destruir esto que creas que eso creo yo los juegos del hambre yo decía que lo hizo bien porque desde el principio se plantea como como esta distopia de que derrocar como el gobierno creo que eso es como un tema como muy universal que se puede ir desarrollando a través de historias que aunque digo ya no hay juegos del hambre pero se entiende hacia donde va la saga esta pasará un montón de cosas pero no o sea son tal vez ligeros spoilers o no sé pero ya meten como hasta zombies no es spoiler porque lo están manejando en todos los medios o sea ya hay zombies entonces ya tienen el walking dead pero también parece mad max porque y resident evil muchas escenas desérticas destrucción como resident evil entonces digamos que es como un pozole o sea a lo mejor tengo mucha hambre pero la analogía es como un pozole lleno de cosas pero que si comes demasiado te puedes indigestar no hasta está como refrito de la escena esta de jurassic park de la escena del cristal que está julian moore ahí frágil que se está quebrantando el vidrio acá lo repiten al final tiene hasta unas cositas ahí como de la guerra de las galaxias también que yo en un momento pensé que iba a venir una revelación que no llegó pero y dobles traiciones todos los personajes nuevos son misteriosos no sabes dónde están sus verdaderas alianzas como este Jorge luego está no me acuerdo este segundo personaje que se encuentran la chavita Brenda no pues ella viene con Jorge pero luego cuando sale Lily Taylor y el otro sale una científica no me acuerdo el nombre de ella sale Barry Pepper como líder de la resistencia como que también no sabes les creemos no les creemos pues ni hay tiempo de hacerlo y luego está un personaje el de la fiesta el de la fiesta que o sea a lo mejor los del libro dicen wow es el que el de five five pero yo el actor lo identifican yo estoy viendo la película y no estoy entendiendo y como dices tú sí a lo mejor en la tele lo explican pero no no debe ser así o sea en esto que estoy viendo ahorita tú me tienes que mínimo entretener y realmente el plot no tienes tú dijiste chicos corriendo vamos pues sí pero ok de hecho bien curioso porque casi al final de la película el personaje Thomas dice un diálogo que yo ya tenía en la mente que le dicen bueno le preguntan algo y él dice ya me cansé de correr y yo neta yo ya me cansé de verte correr man Thomas cálmate Thomas pero eso es hasta yo lo dije así como para sonar intelectual pero tiene como muchos dukes ex máquina ¿no? o sea dios sale de la máquina que es este recurso recurso narrativo que para los que no saben es cuando pareciera que el guionista no sabe cómo resolver la historia se inventa como una excusa una solución como algo así ¿no? imagínense cada vez siempre lo utilizan como en el recurso y de último minuto pasa esto y de pronto pasa esto explota algo y mejor pasa esto y luego se salva el personaje de la nada sale volando sí como Puchi el de los Simpsons ¿no? Puchi de que está James Bond amarrado y el villano le está contando el plan y de pronto llega alguien a salvarlo llega la caballería ¿no? o sea como y hay muchos de esos y hay uno tras otro de que ok los atrapan no los atrapan siempre si ahí está el malo no siempre no yo leí algo que me llamó la atención porque como adaptación cinematográfica yo siempre he estado en desacuerdo en que se compare la novela con lo hecho lamentablemente pero con los juegos del hambre sobre todo conforme pasa el tiempo no pero yo estaba en desacuerdo porque yo no considero que la novela se tenga que adaptar tal cual al cine porque la literatura es un medio ah no sí la cinematografía el cine es otro por eso a mí me gustó más En Llamas porque siento que para En Llamas se tomaron más libertades para entrar dentro del cine cinemático yo pensé que te referías a no comparar de si el libro era mejor y a lo que yo voy es que yo había leído algo que en teoría me había agradado que dicen que se habían tomado ciertas libertades precisamente para entrar como de lleno un lenguaje cinematográfico más fluido distinto el de la literatura pero también mencionan que incluían dos escenas que en la novela no existían que es la llegada a un centro comercial y la fiesta y perdón pero las dos escenas sí se sienten bien sobradas en todo bueno de por sí se siente sobrado muchas cosas eso es como que pues la de la fiesta sí como que quería hacer Matrix ahí no sé qué querían la de centro comercial es la del principio ¿no? sí donde entran y que está lleno esa todavía la veo ahí como hasta homenaje la perdonas la perdonas porque apenas te estás planteando en ese momento todavía te están planteando la historia y va bajo no quiero decir esto porque el director se va a justificar pero hasta parece un homenajillo ahí a Down of the Dead ¿no? como vamos a buen argumento buen argumento ya me mataste mi punto está bien no lo maté digo ahí porque todavía era al principio no en el primero pero en el segundo sí al principio porque dices bueno pues me está contando apenas o lo mejor pero ya al segundo dices bueno ya es que para ese momento la película yo ya no la estaba disfrutando yo rara vez me salgo de la sala como al ir a los sanitarios o hablar por teléfono aquí y dije ¿qué me voy a perder? sí de hecho yo estaba mandando un tweet en ese momento estábamos con el señor Jorge Guevara el editor de Tomatazos y casi casi me pegó un manazo de ¡hey! póngase a ver la película y le dije nada pues y sí le dije ¿no está pasando nada? pudimos haber visto al principio del final y ah mira regresaron mira regresaron acá ah mira estoy o sea sí entonces y eso en contraste con la primera o sea en sí yo puedo decir bueno como dices tú es una película llena de acción pues véanla sí eso es algo que yo dije pero en contraste a la primera es donde yo diría que me decepcionó y aunque no te aburre está esta otra contradicción o sea sí ok tiene mucha acción no me aburre pero no no podemos decir con seguridad que hayamos visto una buena película no es que tampoco tampoco ofrece tampoco por nada porque o mejor nosotros porque ya estamos viejitos alguien de 14 años va a decir hoy mira el cristal estaba curada la escena no mira en el desierto solo ahora sí sí es cierto nosotros ya hemos visto o sea sí tienes que proponer aunque sea poquito hay donde yo creo que los juegos del hambre capaz que le dices hey eso ya pasó en Jurassic Park no quisiste decir Jurassic World no Jurassic World oh la 3 la que vi cuando era niño no no las anteriores no porque sí o sea todo es como refrito de otra cosa hasta tu Resident Evil o sea todo sí y pues para y no porque diga que tengan que ser todo original pero plantea lo mínimo original como los juegos del hambre yo considero que es una que a pesar que no es un plot muy original creo que lo están manejando de una manera suficientemente interesante creo yo para que funcione como ha funcionado mínimo a mí cada entrada a mí me mantiene cada vez más prendido de la historia pero sabes que creo que ya sea hacia dónde va o aunque se saque el twist me está gustando y aparte tiene Jennifer Lawrence que también soy fanboy de ella pero lo que sea el punto es que creo que no estoy criticando eso nomás porque venga de literatura juvenil sino no 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 para nada siento que ya yo tengo que confesar los primeros 10 capítulos que leí del libro de hecho lo voy a retomar son muy buenos son muy buenos o sea independientemente de que la obra literaria sea buena porque tengo entendido que lo es y no lo dudo por lo que leí pues es muy distinto a que la película también lo sea no tiene que ser necesariamente igual pues esos son nuestros comentarios de Maze Runner prueba de fuego se estrena ya mañana jueves bueno para el día que estén escuchando este podcast ya va a estar en su cartelera entonces pues esos son esos comentarios que es como la carta fuerte de la de pues este verano que ya prácticamente se pues a nosotros nos está pegando con todo el calorcito pero creo que el verano ya se va entonces es la carta fuerte en cartelera pero mejor vean Cipol o Elvira Elvira te dará mi vida pero la estoy usando o el agente de Cipol no nos queremos despedir sin antes invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales facebook.com diagonal esquina del cine donde va a estar este episodio ya a su alcance y también que nos sigan por las redes sociales que es arroba esquina del cine y arroba brijandes donde obviamente los vamos a enlazar para el canal de youtube donde pueden ver no nada más este episodio 59 sino todos los demás episodios de los que hemos hablado entonces nos despedimos señor brijandes hasta la próxima hasta la próxima chau 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 chau